Vamos a ver, vamos a analizar este error Si tú usarás un método, nunca te equivocaría El método del que he explicado antes Uno, poner un uno en cada término Uno y uno ¿Vale? Luego hago el mínimo común múltiplo, que es 3 Y multiplico cada término por 3 Cada término, y donde tú te has equivocado Es que tú no reconoces lo que es un término Esto es un término, esto es otro término Y esto es otro término Multiplico el primer término por 3 El segundo término por 3 Y el tercer término por 3 Luego divido 3 entre 1, 3 Y me queda 3 por 2 por x más 5 Aquí me queda 3 entre 3, 1 por x más 2 Lo voy a poner Y aquí me queda 3 entre 1, 3 por 4x Luego multiplico 3 por 2, 6 X más 2 Y 12x Y ahora aplico la propia distributiva 6 por x, 6x Más 6 por 5, 30 El error ha sido Que tú has cogido el 3, no lo has escrito en ningún lado Y has multiplicado 3 por 2, 6 Y 3 por x más 5, 3x más 15 Cuando divide te queda un 3 nada más Y el 3 multiplica el 2 Has aplicado una suerte de Propiedad distributiva inventada Tú tienes 3 por 2 por x más 5 Es una multiplicación Multiplica esto por esto Y lo que te dé por esto ¿Vale? Hola